El día de hoy vamos a jugar Bluey el videojuego y tendremos que pasar por muchos obstáculos diferentes como esquivar agua o recoger la basura de un río Conseguiré pasarme este juego completo Selecciona un personaje Llegó nuestro momento gente Tenemos que elegir al papá, a Bluey, a Bingo o a la mamá Y yo, la verdad es que tengo que elegir a Bluey Yo soy fan de Bluey, me gusta más Bluey que Bingo Así que vamos para allá Aquí empieza nuestra historia, en Bluey el videojuego Vacaciones Sí, vacaciones ¿Vacaciones? Papá, despierten Z, Z, Z Hicimos un libro con adhesivos de todo lo que vamos a hacer No olviden que ya tenemos muchas cosas divertidas planeadas Van a ir a jugar con Muffin al parque, a ver al abuelo y hay un viaje a la playa Oye Bingo, vamos a jugar a las sirenas Sí Un momento niñas Antes de ponerse a jugar, tienen que recoger sus juguetes Siento que la voz es diferente La voz es diferente a la del latino La voz es diferente, ¿verdad? Este episodio de Bluey se llama vacaciones Vamos, vacaciones como las que ya están a punto de ocurrir Vacaciones de invierno Oh, finjamos que los animales escaparon del zoológico Oh sí, buena idea Está bien raro el juego Ya puedo empezar a jugar ¡Eh! ¡Mira! Oh, es como Como el Paper Mario ¿Verdad? Puedes entrar a toda la casa No, hombre, amigo Vamos a jugar aquí Al león con la bingo Atrapen a ese león Atrap... no, pero Mamá, atrápalo tú ¿Por qué quieres que lo atrape yo, mamá? Estamos jugando tú y yo, mamá Bueno, ahí lo atrapo yo Luego vamos a revisar la sala Ok, tenemos que ir atrapando todo Nos está dando como un tour por la casa, ¿sabes? O sea, se dan cuenta Que mientras agarramos los objetos Vamos aquí caminando por toda la casa ¿Dónde está la cocina? ¿Esta es la cocina? No, esta es la segunda planta La cocina está acá abajo Bajemos, bajemos Tremenda cazota grande que tienen, ¿eh? Aquí debe de estar la cocina, ¿no? Cocina ¿Y la cocina? ¿Dónde comen estos perros? ¿Por qué no hay ninguna cocina? Bueno, vamos a agarrar aquí Al pingüinito ¿Blui es hombre o mujer? ¿Blui es mujer? O sea, las dos Los dos perritos chiquitos son mujeres Blue y Bingo Agarra al pingüino Agarra al pingüino Perfecto Ok, y ahora La parte que estaba tapada No sé si se dieron cuenta Esto de aquí estaba tapado Ahora ya podemos avanzar Y la cocina sí debe de estar ya aquí por este lugar Debe de estar acá como por la sala Con unos calzoncillos muy adorables Ven aquí, amiguito Vamos, atrápalo Atrápalo Qué pena el doblaje, ¿eh? Queso y galletas Hay bichos por todos lados Vamos a atrapar a esa araña primero Ok, más arañas, más cosas Vamos a poder ir al patio, amigos No Miren Si están viendo esto Si están aquí Es porque obviamente les gusta Bluey Eso de entrada Pero si es que hay alguno Que no sabe De qué trata Bluey O qué es Bluey Es una caricatura Que está muy God De verdad O sea Se los juro Cuando les digo que está God Es porque está God Tengo que hacer aquí parkour Papá, me voy a romper la pierna Creo que sí Tengo que brincar Sí, tengo que ir brincando aquí entre las cajas Y ahora sí Agarramos ahí al delfín Eh, gané un trofeo Vamos a platinarlo Que no toque el suelo Que no toque el suelo Vamos a jugar al suelo Es lava Ah, no, no, no Que no toque el suelo el globo Tenemos que golpear el globo Para mantenerlo en el aire Y no pueden dejar que toque el piso Ok, muy sencillo Empecemos Facilísimo Que el globo No toque el piso Esto está Easy peasy Lemon squeezy Mándalo para arriba Y cómo 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 hacemos que rebote Ah Está Está bien raro Ya Nada más fue eso Nada más fueron Un minuto jugando al globo No, ajá Es mejor jugar en el patio Recuerden asegurarse De que el globo No toque el patio Sí, es mejor en el patio En el patio Mira, en el patio Tenemos más espacio A ver Ahora sí Papás ¿Por qué no puedo ir más Acá afuera del patio? Estoy viendo que hay una cosa verde ahí Eso es como un trampolín Déjenme ser libres Papás ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir para acá? A ver Jugamos ahora sí con el globo Para que nos den todo el patio Ahí le damos para arriba Te debes de guiar Como en la marca Que hay en el piso Vamos de nuevo Vamos ¿Tocó el piso? ¿Qué? ¿Perdí? No hombre No me digas que perdí ¿Cómo que tocó el piso? Si yo estoy aquí Súper bien parado Listo Aquí vamos Vaya No Se voló el globo Oh no Se fue por la ventana Oh no Llegó al piso de arriba El globo Se acabó el juego De vuelta a la cama Grandullón azul Tenemos que encontrarlo Vamos Qué rara la voz de Bingo La voz de Bingo Es la que más me saca de onda ¿Por cuál ventana entró? En esta casa ¿Quién sabe? Entró por la de arriba Buscando hasta encontrarlo Sí Síganme 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 Tenemos que llegar al segundo piso Yo sé dónde está Solamente que aquí Las escaleras ¿Cómo? ¿Cuadrado para qué? ¡Puedes recoger cosas de la casa! No me la contesté Bingo Un libro Cultívate Aprende de matemáticas Ahorita que estás chiquita No pero No huyas del libro Bingo Ven Ven Toma Este libro de mí para ti Te lo regalo Para que te nutras Y te nutras Y te cultavices Y te culturices Y todo eso Globo ¿Ontas? Creo que entró por el cuarto De los papás Me atrevería a decir Ah no Este es el cuarto de Bingo Bingo duerme todavía En una cuna Pues ¿Cuántos años tienes tú Bingo? ¿Cuántos tiene Blue y Bingo? Según yo Blue tenía como 6 años O 5 Ahí está Vamos ¿Cómo llegó el globo ahí arriba? Ok Mover weas Esto ya se empieza a complicar Si es muy pesada Quizás papá pueda ayudarte Esto ya Ya te dijeron Del parkour Mira, mira Parkour a la cuna No, no llego No puedo entrar a la cuna Bueno, mira, mira Pues entonces Park Parkour No me sale el parkour Quiero brincar de la caja No, no puedo llegar a la cuna Ahora sí Empujen 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 para acá Ya casi llegamos El Bingo al fondo Empujando la carriola ¿Qué hace? Ay, ay, ay Mira, tranquila Bingo Yo te ayudo Tú ayúdame Y listo Bluey tiene 9 años Bingo tiene 5 o 6 Ok, ok, ok Se acaba de estrellar Bingo Contra las cajas Vamos Tenemos Globico Uy, ese mapa Vamos a encontrar nosotros el tesoro Esto es solo un pedazo del mapa Necesitaremos los pedazos que tienen sus tíos Rat y Stripe Para que sepamos dónde buscar Ay, niñas No querrán pasar sus vacaciones Buscando cosas viejas No Porque es un tesoro Este juego trata de la búsqueda del tesoro Bueno Tal vez se lo puedan pedir al tío Stripe Cuando lo vean mañana Parece que iremos a buscar un tesoro Renacuaca Let's go Búsqueda del tesoro Uh Let's go Terminó el primer episodio Y ese tiene 4, ¿no? Vean, vean Arriba hay como una insignia De un globo Luego es como algo de golf Luego como No sé qué sea eso Un xilófono Y luego el tesoro Supongo Nos quedan 3 capítulos más Y nos faltan 3 pedazos Oh, damn, amigos Vamos a poner el pedazo del mapa En tu libro de adhesivos Para que estés seguro Vámonos ¿Y ahora esto qué es? Mundo libre Ahora sí me puedo mover por aquí Literalmente es como si estuviera viviendo Como bingo Oiga, niñas Vamos a ver el libro de adhesivos Oh, 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 oh Espérate Podré irme Ahora esto se convirtió En el gran defaulto ¿Te imaginas? Agarramos el coche de mamá Y nos vamos ¿Dónde está el coche de mamá y papá? Mamá, mamá y papá Mira, aquí hay otro libro Ese es el libro que tenemos que agarrar Pero ahorita voy a eso Quiero explorar Qué más puedo hacer por aquí Estoy ansiosa por revisar ese libro de adhesivos ¡Que te esperes, Chili! Mamá, espérate Ando, ando explorando Soy, soy Un perro muy explorador Es que si digo perrita muy exploradora Pues suena mal por la palabra Pero pues sí, somos Un perrito mujer muy explorador Vamos a dejarlo en eso Ahora sí, ya Agarramos el libro Este es el libro de adhesivos, traviesillas Solo imaginen cómo se verá Cuando lo hayan llenado al final de sus vacaciones Ok Estas son todas las piezas del mapa que han encontrado Selecciona el mapa en cualquier momento Para continuar nuestra aventura Ah, estos son como coleccionables, ¿no? Supongo Desde aquí podemos viajar a nuestros lugares favoritos Ah, son las zonas del mapa Ah Ok, mira Aquí arriba podemos viajar a las siguientes zonas Pero para continuar con la historia Tenemos que darle al mapa Así que sí, siguiente episodio Jugar las weas para jugar Mira, el piso es lava, se ve got Este juego Se va a convertir en goti Si me puedo subir A la resbaladilla Por favor Por... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! ¡No me la contés! ¡Sí puedo jugar por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así es como bingo, ¿eh? ¿Por qué le digo bingo? Así es como Bluey Se tropezó del jueguito Calculó mal el brinco Y ¡pum! Se rompió la pata Ustedes han tenido accidentes En lugares de juegos Yo... A ver Yo nada más no me ha pasado nada feo Solamente... Solamente que me empujaron de la resbaladilla Y me terminé raspando Pero pues es lo típico, ¿no? Todos los niños terminan raspados O sea, no hay como una historia más potente Más... Más interesante, ¿sabes? Muffin habla igual Me vi las series dos veces Y te lo puedo confirmar Ok, ok Es que tal vez sea que siento las voces diferentes Porque... He visto poquitos en latino Lo que más he visto pues es en inglés Y lo veía con subtítulos Entonces igual es por eso ¿Qué piesterás? ¿Dónde están esos disfraces? Creo que los veo Están bonitos Tomémoslos y vámonos ¡Alto! Estás en la lava ¿Qué? Estamos en la lava Ya empieza el juego Esto es lava, ¿recuerdas? Vaya, esta lava está por todos lados Pero ¿cómo llegamos a los vestidos de móvil? ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de móvil? ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de móvil? ¿Pero cómo llegamos a los vestidos de móvil sin tocar el piso? Brincando ¿Qué esperas que escalar y saltar hasta llegar allá? Ok, llegó el momento de brincar ¿Pasa algo? A ver, te imagino que se empieza a quemar Voy a tocar el suelo Nada más con propósitos educativos ¡Hurra! ¡Lo tenemos! ¡Pero si brinqué para el otro lado! ¡Brinqué! Ok, el juego no quiere que falle El juego me dijo Eres tonto, mejor lo guío por ti Vamos para acá Ahí está, perfecto Y ahora vamos para acá Let's go Ahí está la corona Ahí está el disfraz Exactamente Hay que hacer parkour Momento Parkour Ahí Momento Ahí está Parkour Parkour Ahora sí ya me deja ¡Ay! Me caí Aquí Aquí Perfecto Agarra No te caigas Lo que hay puesto, ¿no? O sea, como una foto ahí Este Porque es Navidad Voy a hacer Santa Claus Ahí está Me veo Me veo facherísima Ahora sí Está bien feo Ok, listo ¡Hurra! Sé que es un gorro de gnomos, ¿ok? Pero va a ser gorro de Santa Claus Está bien feo mi gorro Ok, el piso es lava de nuevo Y yo tengo un mejor camino Mira, vamos por acá Toma Soy un tryhard Soy un tryhard Soy un tryhard Vamos por acá Bluey Navideña Ha llegado Vamos El mapa Sí, el mapa Vamos, segunda parte del mapa La amistad Bueno, cuando éramos niños Teníamos el juguete más grandioso del mundo Era un O sea, que sí es un juguete En un minuto, Muffy Pero voy a reventar Vaya Lo siento, niñas Tenemos que irnos No pierdan eso Adiós, Bluey Adiós, Bingo Adiós, Muffin Mira, Bingo Tenemos otro pedazo del mapa Ay, nos falta el pedazo del medio Nos falta No Ahora puedes jugar el piso Es lava Eh, God Ok Vamos por la mitad del jueguito Vamos por la última pieza del mapa Y luego ya lo encontramos Mira Qué mala suerte Qué mala suerte Nos toca el de la derecha No tenemos el del medio ¿Cómo? Sí, sí, sí Pero cómo me quito mi sombrero Ya Ya no quiero ser Santa Claus Ya Ya me cansé de ir aquí Con este gorro de gnomo Sé que ya va a ser Navidad ¿Qué planean pedirle a Santa Claus? El libro El libro de adhesivos está aquí, mamá Pero tranquila, mamá Tranquila Creo que es aquí ¿Qué es esto? Esto de arriba lo puedo agarrar Es un coleccionable Ah, sí Mira, es un coleccionable Y hay tres por la casa Espérate Espérate Bluey Parkour ¿Y me puedo subir por aquí? Y los papás no le dicen nada, eh Los papás no le dicen Ey, Bluey No te tires No lo hagas No Y aquí Aquí ya se caía la niña Y se rompió un brazo, eh Yo nada más aviso, eh Esta casa no tiene medidas de seguridad A ver, vamos al libro Let's go Ahora puedes ir a buscar esos coleccionables Y ahora se nos desbloquea el parque El parque de jueguitos Pero pues no queremos ir allá El mapa del tesoro Nosotros queremos continuar con el mapa Vamos al siguiente episodio Ey, ey Esta es una referencia Al fuerte de Kinger De Digital Circus ¿Por qué no? Esas almohadas Sigue allá arriba Sigue allá arriba Bueno, voy a ver quién toca la puerta Y tienen que preguntarle al tío Rad Por el tesoro No Ok, pues por el patio Vamos para el patio Entonces A todo esto La cocina Sí, no la he encontrado jamás, eh Les faltó Les faltó hacer la cocina Aquí en la casa No No hay cocina Estos Estos perritos de aquí no comen Oh Agarra la pelota No, no puedo agarrar la pelota O sea Puedo agarrar el coche Pero no la pelota Y el coche Se cae por ahí Mírame Se va cayendo ahí solito Vamos con nuestro otro tío ¿Dónde está el tío Rad? Hola ¿Hay alguien ahí? Oh, no se puede pasar ¿Qué pasa? Se activaron los aspersores Oh, no ¡Hala! ¿Cuántos aspersores? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, amigo! Pues el patio es gigante ¿Y? ¡Me acabo de despeinar! ¡Ah, querido! No quería ganar tu peinado ¡No! ¡Bien! ¡Iremos a salvarte! ¡No, hombre! El juego de Peppa Pig Está temblando Porque ya la destrozaron Ya le quitaron el trono ¡Pum, parkour! Toma Y ahora aquí ¡Pum, parkour! Toma Brincando ¿Puedo arrancar esta zanahoria? Se me antojó una zanahoria Aquí de chill ¡Cuidado! ¡Pum, parkour! ¡Pum, parkour! ¡Pum, parkour! Y llegamos con el tío No, tenemos que quitar esto Gira, 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 gira ¡Lista! Ya no hay más agüita por aquí ¿Qué pasa si lo tocas? Debería haberlo intentado, ¿verdad? Queridas La llave está en el otro lado Quizá podamos mover esa banca Y saltar sobre los arbustos ¡Mira, mira! ¡Puedo hacer que me toquen todavía! Dijeron que todavía quedaba una aspersor ¿Pasa algo? Sí Vean a Bluey Está Te está viendo como que muy fijamente, ¿no? O es mi imaginación Está como Hola, amigo Hola, amigo Debes de darle No, pero tienes que voltear a verme aquí Ahí, ahí Hola, amigo Si no le das like al video Te jalo las patas A las 3 de la mañana ¿Eh? ¿Eh? Me salgo Voy a por ti, voy Y se va a por ti Te termina comiendo Termina yendo a tu casa Y te secuestra A ver ¿Qué pasa si toco el agua? Ah, no pasa nada Hay una barrera invisible Sí, es una barrera invisible, gente Bueno Movamos la banquita Agarra la banca Y muévela hasta acá Literalmente Eso fue un Bluey Jumpscare Ahí, la tengo que empujar de este lado Empuja Ahí está Ahora sí, ya podemos pasar Pasamos por arriba de al gusto Esta caminata Y cierra la llave Cierra la llave Ya podemos estar con el Tío Rat Tío Rat ¿Trajiste el mapa del tesoro? Lo traje Sí También les traje su regalo de Navidad ¡Eh! ¡Vamos! ¿No es Abril? No, ¿cómo va a ser Abril? Lo siento ¿Cómo va a ser Abril? Si ya es Diciembre Chattermax Aparentemente es la última versión Ahora habla un 100% más Genial Este episodio de Bluey se llama Chattermax Chattermax Este según yo sí es canon también ¿Qué? Tendremos que esconder este también Esperen ¿Ustedes esconden sus juguetes? No todos sus juguetes Solo ese ¿Brutal? Brutal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Ay, sabor! Es el Duolingo ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¿Qué le debemos dar de comer? ¡Dame de comer! ¡Algo saludable! Verduras ¡Algo saludable! Zanahorias Tenía zanahorias en el patio ¡Oh, mira! ¡Vamos a ir a la cocina! ¿Cómo? ¿Tienen la cocina en el segundo piso? ¡Con razón no la encontraba! ¡Con razón no encontraba la cocina! ¡Qué random! ¡Cocina en el segundo piso! ¿Ustedes dónde tienen la cocina? La deben de tener en el primer piso, ¿no? Es lo más común Bueno, depende de cómo sea su casa, ¿no? Porque hubo una casa en la que sí la tenía en el segundo piso Pero... Pero está random, ¿no? Que sea aquí ¡Hola! ¡Mira! Sí, todo esto de la casa me faltó por explorar Ve, ve, ve aquí Aquí la sala con la tele ¡No, hombre! ¡Qué cazota tiene la familia! ¡Qué cazonorón! ¡De verdad! ¡Llegamos a la cocina! ¡Vamos a darle fresas! ¡O frutilla! Porque también le dicen así ¡Muy bien, niña! ¡Tómalas! ¡Agarra! Esa... ¿Le dicen fresa frutilla? ¿O frutilla nada más? Bueno, agarramos las fresas ¡Buen trabajo! Las fresas están aseguradas Vamos a dárselas de comer a Chattermax ¡Let's go! Vamos a darle a Duolingo Este Duolingo no te enseña Espera, ¿puedo mover la silla? Aquí, aquí había algo ¡Puedo mover la silla! ¡Amigos! ¡No, no la puedo mover de la cocina! Bueno Sigamos avanzando Tenemos que ir con el Duolingo Tenemos que alimentar a Duolingo Para que nos sigas enseñando portugués ¡Eumanito! ¡Ufalao portugués! ¿Dónde está usted, muñequiño? ¿Muñequito? ¡Toma! ¡Come frutilla! ¡Emplumado amigo! ¡Toma! ¡Qué bueno que acabó! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¿Aquí tienes amigo? ¡Algo chillón! ¡Eso no es chillón! ¡Se lo comió! ¡Me notará la diferencia! ¡Guau guau 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 guau! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¡Dame de comer algo! ¡Chillón! ¿Qué significa chillón? ¡Tenemos que encontrar algo chillón! ¿Qué tal un pato de hule? ¡Oh sí! ¡En el baño! ¡Ah! ¿No tiene que ser comida? ¡Puede! ¡Puede ser cualquier cosa! ¡Puede ser cualquier cosa! De la bañera Vamos Bueno De un brinco llego ¿eh papá? De un brinco creo que llego a la bañera Pero sí Utilicemos el banquito Mi hermano pequeño se utiliza un banquito Para lavarse los dientes Tiene que poner el banquito aquí Para Así Para que se suba de esta manera Y poder Poder verse en el espejo Ahí está Banquito Y agarramos El Patito ¡Espera Bingo! ¡Te vas a mojar! ¡Oh sí! Si abrimos la llave El agua hará que Doki se eleva hasta el borde Y podremos agarrarlo Ok Pues le jalamos a la llave Súbete Súbete Ahí Súbete Y ahí Prende la llave Estoy seguro que el Duolingo Me va a pedir otro juguete 100% seguro ¡Está funcionando! ¡Genial! Ahora podemos agarrar a Doki ¡Vamos! ¡Vente pa' acá Doki! ¡Ya está! Un Doki chillón Vamos a llevárselo a Chattermax Listo Duolingo Tengo tu comida chillona No me pidas más comida Y si me pides que sea algo picante Mira, primero fue Una fruta Una cosa chillona Y ahora algo picante Ya termina la parte 2 Solo falta música Mañana le mando Esto se podría considerar explotación ¿Pero qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Duolingo? Que ya le demos de comer Gracias Alex Fuchi Fuchi ¿Por qué está triste el papá? ¡Es que se detenga! ¡Dame de comer! ¡Algo bonito! ¡Algo bonito! ¿Algo bonito? ¡Flores! ¡En la terraza! ¡Vamos! ¡Flores! ¡No hombre! ¡Come de todo! Y tú, tú tío Te vas a quedar aquí Viendo todo No, no, no quieres acompañarnos Bueno Vamos para allá Algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Se puede hacer esto! ¿No se puede desde aquí? Ah, agarré un libro ¡Me pudo deslizar desde aquí! ¡Toma! Y agarro el cojín Y hacemos todo un tiradero en la casa Ah, está súper chido El semimundo libre De verdad Ese detalle A mí, a mí Ya ya con eso me convenció Muy bueno el videojuego de Bluey Miren, fuera de bromas Me la estoy pasando bien O sea Lo empecé a jugar por los memes Pero está entretenido ¡No! Las flores están muertas ¡Mamá! ¡Nadie las regó! Bluey Está casi marchita No, no es así Solo tenemos que regarla No, así no funcionan las plantas No, las plantas cuando se mueren Ya no reviven Pero bueno Hagamos magia Hagamos magia Confiamos en la magia Ahora sí Llegó el momento Llegó el momento de regar esto Va a respawnear esta planta Tres Tres ¡Pum! ¡Nuestra planta está creciendo! Vamos a dársela de comer al pequeñín de allá abajo Espera Estamos en el segundo piso, amigos ¿Puedo? No, no puedo brincar aquí al barandal No No, no llego Aquí, aquí los desarrolladores pensaron en todo, eh Y mira Y mira, atento Atento que llego A la escalera Y me marco Mi super truco Mira, así me deja desde aquí arriba ¡Vamos! ¡Toma! No, hombre Que tryhard Ya, tranquilo, Dolingo Tranquilo Tengo aquí con tus flores Toma Come, come Algo bonito ¡No, no, 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 no ¡Chop, chop! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Hurra! Ahora, dame mapa Muy bien Suficiente emoción por hoy Quiero mapa Ah, y se lo lleva Bingo Ah, no, nos vamos los dos Al menos Rompieron algo Atrápenlo Atrápenlo Lo atrapé ¿Cómo? Pero, está ahí, atrápalo Ah, pasa, atrápalo, atrápalo Ahí está ¿Otra vez más? La tercera es la vencida Toma, atrapado sencillo Creo que se fue como el minijuego del capítulo Sí, la tercera parte Ay, todo lo tienen ahí en la cartera Bien guardadito que traen el mapa No, se va a comer Se lo comió Se lo comió el Forbi Endemoniado Duolingo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrápenlo Atrápen a ese Forbi Endemoniado Ven aquí Duolingo Furbizoso ¿Puedes subir escaleras? Sí, es inteligente Ya hacen los robots con demasiada inteligencia Y se va a ir Se está paseando por toda la casa Dios mío Se va por todos lados Ven aquí ¿Ustedes tuvieron un Forbi? A mí A mí me daban miedo Pero por los creepypastas que salían Está en la cocina rompiendo cosas ¿Forbi? 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 ¿Dónde está? Me preocupa lo callado que de repente está todo Revisemos las alacenas o cualquier lugar donde se podría esconder O sea, me estás diciendo que es tan inteligente que abre puertas A ver, primero Te ayudo, mamá Hay que mantener limpia la casa, ¿ok? Dejamos esto por aquí Y esta la abro Está aquí ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré a la primera! ¡Qué suerte tengo! ¡No! ¡El nuestro es rojo! Este es el antiguo Encontramos al anterior El que nos habían escondido ¡Oh, no! ¡Está abajo! ¿Cómo llegó al primer piso? ¡Dios mío! Este furbi, ¿cómo corre? ¡Momento parkour! Voy para allá ¡Hemos llegado! ¿Dónde estás, furbi? ¿Dónde estás, duolingo? ¡Vení! Está acá Está acá No puede ir tan lejos Atrápelo 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 No, otra vez ¡No, otra vez! ¡Dios mío, tío! ¿Cómo te pudiste haber lastimado? Te van a sacar el líquido de la rodilla Te van a poner el 5G Yo nada más digo eso Corre, 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 corre Ahora va a estar en la otra punta de la casa Va a estar donde empezamos, ¿verdad? Lo empezamos a perseguir justo de este lado Está en el patio Está en el patio Está en el patio Está en el patio Atrápelo Atrápelo Ahora mismo Sé que no puedo confiar en ustedes, familia Lo voy a atrapar yo Ahí está Lo encerraron Sí, tenemos el mapa completo Pero Ah, era una foto por atrás Es un mapa dibujado atrás de una foto El mapa dice Que después de un río y unas cataratas y un árbol Es el arroyo Escondieron el tesoro en el arroyo ¿En serio? De verdad ¿Podemos ir? Sí, al tesoro Vamos Buen trabajo Terminaste el episodio Ahora puedes jugar Persigue a Chathermax No, no voy a jugar No quiero seguir persiguiendo al Duolingo Vamos Al último episodio Para conseguir los cuatro objetos Tenemos el mapa completo Amigos Aquí empieza Aquí empieza el verdadero desarrollo De Bluey Aquí se convierte en una super saiyajin ¿Te imaginas? Eh, eh ¿A dónde va Bluey? Digo Bingo Bingo, Bingo, Bingo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, niña? Vamos a ver el libro de adhesivos Yo lo sé, yo lo sé Pero quiero espiar a Bingo Bingo ¿Qué haces? ¿Qué haces en el cuarto de papás? Te voy a seguir Vamos a ver la vida de Bingo Esto es lo que hace Bingo Un día cualquiera Va al cuarto de los papás Luego baja Al primer piso ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Camina a la alfombra Se queda viendo las mochilas Y sigue avanzando Y ahora sube Ok, está hiperactiva la niña Vamos al libro Uy Pero nos quedan muchos lugares Mira, mira Nos quedan Nos quedan dos lugares ¿Sí? Y ya ¡Pum! Sí, el abuelo está bien congelado Ahora vamos a practicar descongelar El abuelo está bien tieso Eso suena súper mal Eso suena horrible El abuelo está tiesísimo Ya, hay que salvar al abuelo Ya Ahí está, abuelo Te he salvado ¿Otra vez? Es para estar seguras De que sabemos las nuevas reglas Ah, está bien, niñas ¿Qué? ¿Otra vez? Toma Abuelo tieso El abuelo está bien congelado Otra vez Movamos su cola Para regresar Es que ¿Por qué? ¿Por qué le tienen que decir al abuelo Que está bien congelado Que está bien tieso? Parece Parece que ya se nos petateó Por decir esas frases Toma Te descongelo, abuelo Toma Me gustan estas nuevas reglas Pensé que te gustaría En esta ronda me quedaré sentado Si siguen congelándome y descongelándome Se me caerá la cola Es el turno de mamá y papá Genial Genial Ok, pues a congelar ¡Holo, ma puta! Ok Ok, ok Tengo que atraparlos mientras se están moviendo Ven aquí Toma, congela Bingo Toma, te congela a ti Y ven, 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 ven mamá Ven mamá Toma Congelaos todos Me gustan las nuevas reglas del xilófono mágico Pero podemos ir al arroyo ya Si, eso es lo que queremos Ahí hay un tesoro enterrado Queremos el tesoro No hay una búsqueda del tesoro, ¿no? Las ayudaré a buscar ¿En verdad? ¿Qué hay de las provisiones? Oh, ¿provisiones para una búsqueda del tesoro? Siempre es mejor estar preparados Tienen que traer una pala Repelente de insectos Y bolsas para basura Papá ¿Para qué vamos a necesitar bolsas para basura? En caso de que llueva Cuando hayan reunido todo Alcáncenme en el buzón Ok Está bien, niñas Ya escucharon al abuelo Vamos por esas provisiones ¡Hurra! ¡Hurra! Va que va Vamos a ir a la cocina A tomar las bolsas para basura Momento parkour Pum, pum No, hombre Esta casa ya me la conozco Y vamos brincando Yo soy un tryhard de este juego Un speedrun ¿Te imaginas? ¿Existirán? O sea, ¿te imaginas que existan Speedruns de Blue y el videojuego? Eso sí sería para gente muy tryhard De verdad Demasiado tryhard Las puse en lo alto Las niñas las usan de paracaídas Para sus juguetes de peluche Agarren un banco Para que podamos alcanzarlas Ok, las puso arriba Pues agarramos este banquito Banquito Lo empujamos acá al fondo Súbete Checa esa repisa Listo, tenemos la basura ¿Qué sigue? Una pala Debe estar en el patio trasero Vamos afuera Vamos de nuevo Esta puerta queda Debería estar chido Mira, me llevo la planta Las plantas a donde pertenecen Llevamos la planta al jardín Le estamos volviendo toda la casa a Chili Y a Bandit Pero no importa Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corres, corre Mira, mira, mira Dejamos Aquí la planta Ahí Cuídate mucho, plantita Me despido de ti Tengo que ir a buscar una pala Hola, cuánta tierra Ahí también hubo un episodio, ¿no? Yo me acuerdo que ahí jugaban Con una Que se cortó el pelaje Para ensuciarse Me acuerdo de ese episodio Hola, pero es un montón de tierra Vean cuánta tierra es Como el tamaño de dos Blueys Eh, bolsas y pala No sabemos la de chambear Tenemos los instrumentos para chambear Vamos, de nuevo a pasear Por toda la casa De verdad, me está mandando De un lado para otro De arriba para abajo, de abajo para arriba De la izquierda a la derecha De la derecha a la izquierda Estaba en el segundo piso ¿Verdad? ¿Si era por aquí? ¿Por aquí se puede llegar? Sí, por aquí se... Aquí mero Aquí En el cuarto de las niñas Con la cama Ajá Sí, esto está easy peasy Mira, atentos papás Así es como me rompí el brazo ¡Pum! Mi hermano No el menor El de en medio El que ahorita tiene como 16 años Se rompió el brazo brincando así O sea Él estaba desde aquí arriba Más o menos O sea, desde una repisa Bueno, desde un mueble Brincó a la cama Y en lugar de caer en la cama Cayó acá Y se cayó Se rompió todo el brazo Por tonto Pobrecito Pobre niño tontito Parkour Parkour Y ahora miren papás ¿Es momento de ir al arroyo? Sí Ya hay que ir al arroyo Palas y repelente de insectos Creo que estamos listos ¡Uh! Vamos con el abuelo ¡Sí! Sí, pero primero bajen a Blue y de ahí Ah, se tal le transportó Ok, yo quería aventarme a la cama Yo sí quería tirarme ¡Vamos! Parkour ¡Pum! Parkour ¡Pum! Ahora sí Abuelo Vamos al río Tenemos que ir al arroyo Ya nos vamos a saber la de chambear ¿Cómo les fue? ¿Encontraron todo? Sí, todo Genial Vamos a buscar el tesoro ¡Sí! Así que este es el arroyo Se parece al barabo donde jugabas, Chibi Así es ¿Sabes hacia dónde seguir? ¿Ven ese árbol de allá? Tenemos que ir por aquí ¡Vamos, vamos! Ustedes dos esperen Recuerden tener cuidado, ¿de acuerdo? Sí, tengan cuidado con los gazon tapedes ¿Ganzón? ¿Qué? Oye, los gazon son reales Está bien, síganme todos Los... Tengan cuidado por donde caminan ¿Gazon tapeles? ¿Pero en la sala de dónde vamos? Yo tengo el mapa Vamos, tratemos de seguir el paso ¡Ven, bingo! Con los gansos Ganso manso El abuelo tomó un atajo a través del arroyo No podemos ir allá El agua es muy profunda Ajá En vez de eso Nos mantendremos en la orilla del arroyo Ok, vamos a bordear todo el arroyo Pero... ¿Dónde está...? ¿Dónde está el arroyo? ¿Eso es el arroyo? Está como que muy negra el agua, ¿no? Tendremos que saltar algunas rocas Está muy lejos Quizá podamos mover esa roca para abrir camino Buena idea A ver Muevan la roca Ayúdenme Ayúdame, bingo Empuja No, hombre Ese río está bien negro Se ve bien contaminado Perdónenme Podemos saltar por los escalones de piedra Sí, perdónenme Pero ese arroyo Ese arroyo me da miedo, ¿eh? Bingo, cuidado No te vayas a caer No, bingo No caigas en el agua tóxica Si caes te van a dar 30 enfermedades Ahí me caí yo Si te caes te van a dar 30 enfermedades Vaya Jiji, resbalosa Tendremos que saltar sobre ese tronco Para llegar a la siguiente piedra Vamos Ok Con cuidado Es nada más un brinquito Bien Y último brinco Let's go Todos lo hicieron muy bien ¿A dónde vamos ahora? Estamos cerca Tenemos que escalar esa pendiente Sube, sube, trepa Espera ¿El abuelo tuvo que hacer todo este parkour? No, ¿verdad? A ver Dijeron que el abuelo tomó un atajo ¿Por qué no tomamos ese atajo? En lugar de rodear el arroyo Como el abuelo hizo, por ejemplo Otro super brinco ¡Wapum! Oh, todos lo completaron Ahí están Seguro tomaron el camino largo Sí Espacio y constante, Mort Vengan, sigamos Debemos seguir ese sendero entre los árboles Pero, ¿cómo sabe hacia dónde vamos? Sí, ¿cómo el abuelo sabe hacia dónde vamos? Si el mapa lo hizo Bandit Lo hizo el papá de Bluey Ok, ya casi llegamos ¡Mosquitos! ¡Repelente! ¡Saquen el repelente! ¡Rápido! ¡El repelente de insectos! Sí, te vamos a salvar, abuelo ¡No! ¡No! ¡Se escucha súper raro! ¡Bingo! ¡Cierra los ojos! ¡Te voy a dar con el repelente! ¡No! ¡Qué bueno que pensaste en el repelente de insectos, papá! ¿Qué hay adelante? ¿Cómo vamos a pasar eso? ¡Hay pura basura! Está sucio Creo que nadie ha cuidado esta área en algún tiempo Es muy triste El arroyo solía ser un lugar bonito Ya ven, por eso el agua estaba negra Vamos, el tesoro puede esperar unos minutos ¿Qué hacemos? Limpiarlo Sí, pues por eso se ve todo estancado Porque todo está lleno de basura Ayúdame, bingo Empuja eso ¡Ah, mira! Ahí está la huica Aunque se sigue viendo negra el agua, eh Yo no dejo que eso Yo no toco eso Que solo empezamos con las cosas en el lado izquierdo del arroyo ¡Qué bueno que trajimos las bolsas para basura! La mantendré abierta para que puedas recoger cosas y tirarlas ahí Ok Vamos a chambear, literalmente Estamos chambeando Chambeamos Tiramos ese vidrio Tiramos la cubeta también por aquí Ahora agarramos esta latita Y listo Acabamos, ¿no? Con esta sección Ahora nos toca el otro lado Este lugar ya empieza a verse mejor Miren el área del manantial, niñas Todavía hay algo de basura por recoger Todavía hay espacio en esta bolsa Esperaré allá para que tiren la basura ¿Puedo ver el mapa? Porque según el mapa Selección de personajes Mira Ahora puedo ser bingo Vamos a ser bingo ahora ¡Vamos! ¡Toma! Ahora soy bingo Toda chiquita Ok, ok Seremos bingo Según el mapa Tenemos que pasar Lo que yo dije Que era una cascada Que seguramente sea Esta cosita de aquí Entonces ya Ya debemos de estar cerca Del tesoro Debemos de estar Súper cerca De las cosas Última basura No, estoy viendo Una basura allá arriba Penúltima basura Y nos falta Esta que está aquí arriba Y ya no hay más basura ¿Verdad? No Se ve todo limpio Pues Lo dejamos ahí Ahora está hermoso De verdad que sí Buen trabajo todos Pero Ese lugar Me parece conocido Me recuerda Donde nosotros Oh vaya Este es el lugar ¿Qué? ¿Ahí llegamos? ¿Qué lugar? Estemos muy cerca ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Hurra! El lugar está Un poco más adelante Vamos Por acá Sí, tenemos que pasar Por un tronco Yo me acuerdo del mapa Allá arriba Papá, está demasiado alto Aquí hay algunas rocas Pueden moverlas Para formar escalones Buena idea, papá Vengan, niñas Hagámoslo Escalones Bueno A ver Bingo solo no va a poder Empujar eso Listo Y ahora movemos Esta segunda Para acá Empuja Listo Escalón hecho Tuki 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 Ahora hacia dónde Mandit Por aquí Vengan Por aquí Va Te seguimos Padre Te seguimos Señor Papá Haga parkour Usted primero ¿Podemos saltar Sobre ella? Sí Esperemos que esto No esté floja Primero quién va Primero la mamá Y ahora voy yo Me están esperando A mí a brincar Bueno Tranquilos Yo brinco Ahora sí Y llegamos Wow Esta roca es enorme ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a necesitar Todos los músculos disponibles Vamos equipo Empujemos todos juntos Sí papá Empujen familia Empujen Es para el frente O para Es para el frente Es para el frente Es para el frente Empujen Empujen Están mamadísimos ¿Qué va a ser el tesoro? Habían dicho que un juguete Pero les creemos Y si Y si el tesoro Termina siendo La amistad Ahí lo pusieron Dale el tesoro Dale papá Saca el tesoro Tú puedes Ojo Es como una máquina del tiempo Bueno no máquina Pero una cápsula del tiempo ¿Qué es ese juguete? No un muñeco Es Power Blok Era nuestro juguete favorito Si era su juguete favorito Entonces ¿Por qué lo enterraron? Ajá Muy inteligente Bingo Power Blok Era la figura de acción Más genial en esos días Pero teníamos que compartirlo Entre los tres ¿Y lo hacían? No muy bien Solíamos pelear Por ver a quien le tocaba Jugar con él Y mucho Normalmente Rado Yo ganábamos Éramos los más grandes Eso no es justo Así son los hermanos niña Tuvimos una gran pelea Tan grande Que papá nos dijo Que se iba a llevar A Power Blok Ups ¿Y qué hicieron? Decidimos esconder A Power Blok En algún lugar Donde nadie pudiera encontrarlo Hicimos un mapa Y lo dividimos Entre los tres ¿Y lo enterraron ahí? El plan era regresar después Y desenterrarlo Pero creo que lo olvidamos Era Navidad Y teníamos juguetes nuevos Para jugar Yo nunca olvidaría Uno de mis juguetes Probablemente no Pero debes admitirlo Es un tesoro genial Esperen a que se los muestra Stripe y Rad Oh Está bien feo El juguete Oh playa Se parece como al Al He-Man ¿Sabes? Te reto a una carrera Al baño Vamos No Tiraron al juguete ¿Qué pasa Bluey? Has estado muy callada Desde el arroyo Es que Pasamos todas las vacaciones Buscando el tesoro Y no había un tesoro real Sí Va a decir El tesoro estaba bien feo Lo siento niña Estas son las peores vacaciones Oh Las peores vacaciones Le dijo Es solo algo especial Por los recuerdos Conectados a él Le dijo Tu juguete Estaba horripilante Asqueroso Eh Mira las fotitos Mira El tesoro Eran los recuerdos Que formaste Mientras buscabas El tesoro No era meme Cuando lo decía Bingo y yo Logramos hacerlo Con saltos grandes Ya Ya se puso triste Bluey Se dio cuenta De que no debía haber dicho Que finalmente recuperaras Tu juguete favorito Papá Gracias Bluey Esta última página No tiene ninguna imagen Hay que tomar una foto ¿Qué dicen? ¿Están listas Para el último día De vacaciones? Sí En la playa Encima Gecky Finalmente lo lograste ¡Hurra! Muy bien niños Vámonos a la playa Sí Vámonos Bluey Estas son las mejores Vacaciones de mi vida Y Bluey Hace tres minutos Había dicho Que las peores Vamos a la playa Episodio terminado Y juego desbloqueado Sí Pero nos falta la playa Encontraste el tesoro Ok Pero ahora estamos En la playica ¿Qué hacemos en la playica? Nos ahogamos en el mar Uh, ¿me puedo subir En el papá? Toma Vámonos Eh, voy más rápido Con el papá Brum Oigan niñas Vamos a ver El libro de adhesivos Brum Brum ¿Dónde está el libro De adhesivos mamá? Madre mía ¿Dónde está? Aquí no hay ningún libro Señora Aquí no hay ningún libro Pero hay muchas cosas Por explorar, eh Estoy viendo un chorro De coleccionables ¿Cómo me bajo del papá? Ahí está ¿Qué quieres hacer ahora, niñas? Podemos jugar en la casa O ir a la siguiente parte De nuestra aventura Yo quiero la aventura Ah, mira Aquí está el libro No, no quiero repetir los niveles No, no, no Ahora puedes ir a buscar Esos coleccionables En el arroyo Oh Ahora puedes ir a buscar Esos coleccionables En la playa Espérate ¿A dónde quieren ir? Eso significa Que ya acaba el juego Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Gente Oficialmente Hemos terminado El videojuego de Bluey Lo acabamos a la perfección No al 100% Pero ya lo acabamos Ya no hay nada más que hacer de la historia Bueno, falta ¿Qué juego era este? Me sigue faltando un juego Me falta un minijuego, ¿no? Pero ya tengo todo aquí puesto Bueno, yo voy a decir que ya lo acabé Esta pelota me llama la atención ¿Es un coleccionable? Ok Sí, ya solamente quedan puros coleccionables Estampitas y todo eso Pues Gente Hemos acabado El juego de Bluey Ahora sí Oficialmente Como en una hora Nada más les diré Háganse el favor Y vean La serie De verdad No se van a arrepentir Pueden ver un episodio Y luego vuelven Y me lo agradecen Me dicen Muchas gracias Chuy Por recomendarme esta joya Y yo me gasté 45 dólares 45 dólares me costó este juego Pero No me arrepiento La verdad es que me gustó Está mejor que el juego de Peppa Pig Grande Bingo Grande Bluey